Báilame, viví con esa boca, bésame, viví con ese cuerpo, arrópame, tus manos siempre. Cuando mueves tus hijos, eres mágico, como quisiera tenerlo en mi último, de tus ganas me siento un fanático, el deseo es del estado crítico, mi canción no hay un genio fantástico, el alma fuera un sentimiento ilícito, con tu mirada entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Báilame, viví con esa boca, bésame, viví con ese cuerpo, arrópame.